Así que, si te parece bien, repasamos un poquito de evento, sobre lo se va, de lo que sucedió. Sacanchipas llegan otros unos de 20 de mar y ayer terminando uno a uno, luego un estudiante del reporte también, se lo hace los antepodistras. Gimnasia con el banner institucional de la provincia, como cada clásica, de la provincia, que tiene esta lucha. Y ahí la lucha, la lucha lo que es ti. ¡Vamos a los representantes, clientes! ¡Viva el sábado, por la suya! ¡A la santa tradicional, padre Pinchas! ¡Aquí está! ¡Viva! ¡Listo! ¡Demón, que no tiene el turno de juego! Ahí está, estudiantes, entonces. Vamos a ir a... muy buen frente y a... ¡Vamos, señor! Marado de Soledad frente a la... ...y cuatro que perdió la final con honor de Santa Fe, y luego, obviamente, era el estudiante campeón del 77. Ya se juega, entonces. Fernando Castillo Díaz, lo relata. Y, obviamente, Sebastián Trost, ya sea el interés para... ...y los empujeros de la pelota hacia adelante. Buena devolución para Perenga, Perenga, ¡Gargo, lo que tiene que rebote! ¡Gargo, que sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!